¡Laura! ¿Y mi amor? ¿Y mi comida? Aquí mi mujer, eres tú. Que hay una empleada en esta casa no significa que tú no vas a hacer nada. La empleada está para hacer aseo, para lavar. Pero a mí me gusta que mi comida me la hagas tú. Sí, sí, mi amor, pero recuerda que hoy me tocó ir donde el doctor Desbastos. Tenía una cita. Sí, sí, pero yo creo que debiste llegar más temprano. Me acabas de dañar mi tarde, en base. ¡El arco de aquí! No, el amor. Mi amor, ¿hasta cuándo seguiremos así? Yo quiero que ya le pidas el divorcio a esa mujer. Mira que ella solo te hace la vida más triste y miserable. Mira, mi gatita, te prometo de que hoy mismo le pido el divorcio a ella. Es más, el abogado me dijo que hoy en la tarde me entregaba los papeles. No, apenas me los entregué, enseguida voy y hablo con ella. Está bien, mi gatito. Consta que te he esperado mucho tiempo. Laura, necesito hablar urgente contigo. Adrián, yo también tengo que hablar algo contigo. A ver, dime, ¿qué es lo que tienes que hablar? Todas estas semanas he estado viendo al médico. Y ni siquiera te has tomado el trabajo de preguntarme si algo anda mal. Me diagnosticaron cáncer terminal. Y quizás me queden solo dos semanas de vida. Adrián, siento que me estoy acabando poco a poco. Pero, dime, ¿qué querías decirme? Laura, en este momento no hay nada más importante que estar aquí contigo. Te prometo de que estaré contigo en todo este proceso. así, ¡Vamos! 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 Amor Como recuerdas cuando nos casamos en este mismo lugar, con ese atardecer tan hermoso, ese día tu vestido blanco, tu vuelo. Y esos labios rojos me quedan así, de vida tan hermosa. Amor 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 Amor